Esta ventana ya está preparada para oscilobatiente y ya está mecanizada como tal, pero si no, tendréis que limar aquí los cantos. Vamos a proceder a la colocación de la bisagra inferior de la hoja. Pero nos encontramos con la primera dificultad. Así no va, está cambiada de mano. Vamos a sacarla y vamos a cambiarla de mano. Aflojamos los tornillos y simplemente así estaba antes y la giro. ¿De acuerdo? Vuelvo a colocar los tornillos. Se resiste, ya está. Muy bien. Y el bolón este de la bisagra que mira hacia arriba, lo saco y ahora me mira hacia abajo. Finalmente, la coloco. Si tenéis algún tipo de dificultad, le dais un poco así con la maza para acabarla de entrar. Y ahora, cuando ya esté al tope totalmente entrada, la atornillamos. Ya la tenemos colocada y en su posición. Vamos ahora a trabajar con los herrajes de la hoja. Y para que se os haga más fácil y sencillo, los vamos a identificar antes en el plano. Esta es la pieza inferior. Luego aquí iría una varilla. Esta es la pieza central donde aquí se colocará el accionamiento de la cremona. Varilla superior. Este será el renvío. Varilla horizontal superior. Y ya luego tenemos el compás. Este es el mecanismo básico del ocilobatiente. Que ahora la vamos a colocar en la hoja. Vamos ahora a colocar el mecanismo por la parte vertical de la hoja. Por donde está la cremona. ¿De acuerdo? Por la guilla. Luego, la pieza esta que va en el centro. Siempre con los cuernecillos mirando para abajo. Colocamos el pivote este en el agujero de la varilla. Y entramos. ¿Veis? Es bastante fácil. La segunda varilla, la inferior. Cuando se envíe el kit, os dejaré bien marcadas y especificadas donde va cada varilla. Ahí lo vamos con la moja. Y por último, la pieza inferior. Lo vamos a dejar. Lo más arriba posible. Vamos a colocar ahora el reenvío de la parte superior. Es esta pieza. Enganchamos por el agujero de la varilla y empujamos con la hoja. Sobre todo que entre por el carril. No hace falta empujarla hasta el fondo ahora, de momento. ¿De acuerdo? La dejamos así. Vamos a coger ahora el compás. ¿De acuerdo? Vamos a poner su correspondiente bisagra. Es esta. Sirve tanto para posición derecha como posición izquierda. ¿De acuerdo? Y la collaremos con este tornillo que está aquí. Este tornillo viene sujeto con esta arandela simplemente para que no se pierda. La sacamos y esta arandela se puede tirar. Colocamos la bisagra en posición derecha, esta vez. Y collamos el tornillo. Collamos el tornillo fuerte para que no se salga. Ya tenemos el compás con su bisagra. Ya tenemos el compás con su bisagra. Ce campeón. ¿De acuerdo? El patrador. Gracias.